El arquero Julián Biafara se unió a la nómina de jugadores veteranos que han regresado a la América como refuerzo para el segundo torneo y que busca evitar que el Onceno Escarlata descienda. El recuerdo de los dos títulos que consiguió con América en el 2001 y 2002 siendo suplente motivó a Julián Biafara para regresar a los Diablos Rojos y buscar celebrar una estrella como arquero titular. Es un recuerdo muy lindo que yo tengo en la América, de grandes momentos buenos y difíciles que vivimos. Luego de cinco temporadas en el balompié brasilero, Biafara de 33 años se une a la lista de jugadores veteranos que han vuelto al plantel americano con la meta de alejarlo del descenso. Nosotros somos agradecidos con el equipo, el equipo nos dio muchas alegrías, nos ayudó mucho en nuestras carreras, maduramos como personas, como profesionales y en ese momento difícil del club yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Julián Ramiro Biafara estará con el conjunto Escarlata hasta diciembre. Adiós.